mi amiga y al fin se decidió para cuando le podamos lavar o cortar el pelo o todavía sigue pensando y lo que va a pasar mi amiga es que usted o sea a usted no le va a afectar y nada más bien le va a ayudar porque ese pelo grande que anda me imagino que le pesa y le pese de pelo nada pero si yo siento que la cabeza anda a ver días que le ha doler ahí por aquí por la parte de atrás del cuello por donde sí pero es por ese gran peso de ese pelo mi amiga yo digo que cuando usted decida que se lo lavemos que se lo cortemos usted va a tener un descanso en su cuerpo porque no va andar cargando con ese gran peso que tiene el pelo pues su papá que le dijo que nunca lo cortara más y tenga cuidado usted no va a hacer que vaya a caer otra vez no pues si si tengo cuidado mamita yo quizá me maté ya le dije yo me tupí el sentido para que así le dije perdió el sentido y pues sí y yo dije que yo creí que me había muerto ya estamos ya finalizando un día más de trabajo mi gente aquí pueden ver cómo quedó ya la galera va por un punto apenas iniciando verdad pero lo importante es que hemos empezado verdad y se han dejado la base ya insertadas como debe de ser los próximos días vamos a continuar con el trabajo la intención aquí es terminar la darle seguido hasta terminar porque queremos que la familia gómez se pasen rápidamente ya en unos momentos van a venir ellas acá para que puedan ver cómo quedó el trabajo de avanzado verdad y comentarles también que ellas están contentas verdad por el trabajo que se está haciendo por el trabajo que se está desarrollando quiero decirles amigos que compramos unas sopas ya nosotros nos disfrutamos la nuestra ellas creo que yo creo que todavía la están disfrutando vamos a enfocarnos ahí y pues ya en unos momentos se van a venir hacia este lugar para que puedan ver de qué manera va avanzando el trabajo de construcción de esta galera provisional la cual estará terminada ya en los próximos días porque aquí pues lo que va a llevar bastante trabajo sería la cuestión del piso por la cuestión de la arena que tocaría ver cómo se hace llegar porque ayer ahí no hay arena no hay pura piedra ajá no bueno mi gente ya cuando las amigas terminen de disfrutarse la sopita tal vez pueden salir acá para que puedan ver cómo quedó la galera porque a nosotros nos vamos también y ver la felicidad de ella verdad en que habrá un cambio de vida bueno ya que está el maestro de construcción aquí que nos tiene unas palabras vamos a seguir enfocando y la galera bastante el avance que se hizo el día de hoy va si prácticamente que quedan todos los los horcones que quedan todos los horcones de pie ya parados pues ya 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 con sus ya con la base de cemento y el lunes vendríamos ya poner las intermedias y a ponerlo la lámina a darle forma ya pues a la galera sí exactamente y también la cuestión del piso es que ver cómo les damos con la arena pero el carro dentro está ahí hasta dónde hasta ahí donde dejar una madera bueno tenemos que entregar una madera tenemos que hablar con aquel señor a ver si puede hacer algunos viajes exactamente y para hacer el piso cuántos viajes de arena más o menos le calcula tiene que sacar medidas primero a calcularlo sí bueno mi gente entonces así están las cosas creo yo que estamos llegando a la parte final ya de este segmento en unos momentos vamos a tener aquí a la familia gómez en la parte de donde está la galera para que puedan ver cómo quedó de avanzado yo pienso que ellas no manejan términos de construcción verdad pero aquí se les va a explicar para que vean de qué manera está esta construcción por ahorita pues ahí tenemos siguen disfrutando de las deliciosas sopas gran palizadas aquí de fresco en eso andamos también en ver la forma de arreglarlo pero como dijimos que la cuestión de la galera había que hacerla aunque no tuvieran los papeles porque me imagino como están viviendo sea que como también están casi mental interperia y ya con esta galera le va a quedar más o más más seguro pues yo les decía que tengan cuidado porque imagina doña chepa como le quemó la casa y aquí como está ahí un poco después de tantas cosas que de plástico que tiene rapidito agarrafuegos exacto si hombre cosas serias pero bueno ya vamos a que están comiendo la sopa ya van a salir aquí para enseñarles cómo quedó esto y pues irnos si doña virma venga aquí para que demos unas palabras porque nos vamos le estaba comentando a la gente de mi amiga que en la galera el frente va a ser para aquí la puerta quedaría para este lado si para este lado va a quedar una puerta va a ser va entonces y ventana también va yo pienso que podría ser una dos dos atrás y dependiendo la puerta donde se deje podría dejar una quita va podría ser tres ventanas y una puerta va a usted le quedarían tres ventanas y una puerta si no está bien así entonces mi amiga y puede ver el avance que se ha hecho verdad ahí tenemos y pues aquí el plan sigue en pie verdad la cuestión es la idea es construir esto lo más pronto posible para que ustedes puedan pasar si no está bien todo lo que se puede hacer está contenta y estamos contenta vaya pues así me gustamos vamos a entrevistar aquí a doña evangelina ya terminó ya evangelina usted venga aquí a lo que cambie unas palabritas porque ya me voy pasemos aquí para que aquí venga mi amiga le estaba comentando a su hermana que el frente de la de la galera va a ser para acá para este lado y va a llevar una ventana por allá y otra por allá y la del frente también te serían tres ventanas y la puerta está bonito si está contenta y vaya pues entonces como quedamos aquí con estas personas este es un mejoramiento de vida que se les está dando y gracias a las personas que han colaborado verdad para mí es un placer y pues doña evangelina para nosotros pues nos da alegría que ustedes tengan un mejoramiento de vida está bueno así una pregunta pase aquí mi amigo es que ahí me sale bien atrás mi amiga y al fin se decidió para cuando le podamos lavar o cortar el pelo o todavía sigue pensando vamos a ir pensando y bueno que como eso es personal de cada quien verdad entonces yo no puedo obligarla a ella verdad yo simplemente le doy los consejos le digo qué pasará si ya se corta el pelo y lo que va a pasar mi amiga es que usted o sea a usted no le va a afectar y nada más bien le va a ayudar porque ese pelo grande que anda me imagino que le pesa le pesa ese pelo nada es que lo que pasa es que ella está acostumbrada ya por eso siente que no le pesa pero si yo siento que la cabeza han de haber días que le ha de doler si me duele ahí por aquí por la parte de atrás del cuello por donde si pero es por ese gran peso de ese pelo mi amiga yo digo que cuando usted se decida que se lo lavemos o que se lo cortemos usted va a tener un descanso en su cuerpo porque no va a andar cargando con ese gran peso que tiene ese pelo si fue su papá que le dijo que nunca se lo cortara va nunca se lo cortaba desde que nació usted tiene 58 años va eso tiene y durante su vida jamás se ha cortado el pelo entonces la vez pasada se lo extendimos y era bien largo pero si ya sabe mi amiga cuando usted se decida vamos a traer champú especial vamos a traer todo para podérselo cortar o podérselo lavar allí usted sabe cuándo ustedes ahí ustedes piensan si vaya pues bueno mi gente aquí tenemos a doña evangelina que está contenta por la construcción de la galera y pronto estará esto terminado bueno ahí teníamos las palabras hoy quiero escuchar a la abuelita también aquí que nos va a brindar las palabras ya casi de despedida cómo se siente amiga por ver el trabajo cómo va avanzando estoy contenta y agradecida por todo verdad ajá si nuestro señor que nos ayudó y ustedes también verdad si como les decía hace un momento ediciones mendoza somos una comunidad grande que está para ayudar a la gente que más lo necesita así como ustedes si vaya pues así si sigan pues así bueno entonces solo la recomendación del juego que tengan cuidado si si ya está entendida evita vaya pues ya está entendida bueno mi gente creo yo que ya casi estamos llegando a la parte final de este segmento para mí es un placer visitar una vez más aquí a la familia gómez entonces mi amiga para mí es un placer visitar una vez más igual pues si nosotros también si somos verdad y tenga cuidado usted no va a hacer que vaya a caer otra vez no pues si si tengo cuidado miren que se cayó y se rompió aquí se rompió bien ah no si es peligroso peligroso bastante porque así le dije yo a mis niñas mamita yo quizá me maté ya le dije yo me estupí el sentido pero yo así le dije perdió el sentido si pues si yo dije que yo creí que me había muerto ya porque el golpe lo recibía y así y ya venía chorreando sangre yo y ya dice la niña hacerme remedio me estaba haciendo remedio ya todos los días de esa agüita que le digo yo pues ya hay en esas tienditas al consiguió botella de un botecito que es así pero mire que es un santo remedio esa agüita para que vaya secando y porque hubiera visto como se puso de inco amarro y ya yo ya le digo yo a ella miren el mamita le digo yo allá doña lucila tuvo el riesgo el apóstol Santiago lastimosamente yo no fui porque como y ya no pude yo es difícil es difícil sí pero yo sabe lo que hace bueno mi gente así están las cosas con esto casi estamos llegando a la parte final voy a despedirme aquí con doña evangelina pronto regreso otra vez mi amiga que aquí vamos a dejar las herramientas porque vamos a continuar trabajando ya estos días entonces ahí queda todo y y pues hay pronto regresar vaya pues y cuídese y como le dije también tenga cuidado ahí con el fuego y vamos a tener cuidado también y porque más estos tiempos de bien vaya pues bueno mi gente con esto llegamos a la parte final para mí es un placer saludos cordiales y regreso en una nueva ocasión